Ay yo de mil nueve De cientos presente nos tengo a Dios En un barrio de Saltillo Rosita Alvides murió Rosita Alvides murió Tu mamá te lo decía Y que esta noche no sale Mamá no tengo la culpa Que a mí me gusten los bailes Que a mí me gusten los bailes Rosita Alvides murió Polito llegó al baile Y a Rosa se dirigió Como era la más bonita Rosita lo desahiró Rosita lo desahiró Rosita no me desaires La gente lo va a notar Pues que digan lo que digan Contigo no es de bailar Contigo no es de bailar Echó mano a la cintura Y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita No más tres tiros le dio No más tres tiros le dio Oh la paz Y una pistola sacó Tu eres dos negos Y una pistola sacó Qué a mí me gusten los bailes Quien me gusten los bailes Y una pistola sacó